Música Con una torta gigante, globos, fuegos artificiales y la presentación del Orfeón de Carabineros, Machalí celebró por primera vez su aniversario número 123, desde que el 22 de diciembre de 1891 adquiriera la condición de comuna autónoma. Esto es un regalo que le hacemos a la comunidad porque los queremos y los hacemos con mucho aprecio. Es algo muy especial, imagínate el primer año que se celebra, muy contenta, agradecida, muy bonito. Estuvo maravilloso, por primera vez aquí en Machalí que se celebre el cumpleaños con algo tan bonito y sobre todo con los fuegos artificiales. Instancia en la que más de 800 personas no solo se deleitaron con un show artístico de gran calidad, sino que además pudieron degustar una torta gigante que fue donada por el Instituto Profesional Santo Tomás. Quisimos estar presentes con un aporte de nuestros docentes, de nuestros alumnos del área de gastronomía, con una hermosa torta que también fue un desafío para nosotros que es para 700 personas. Evento masivo que espera instalarse en la historia comunal, con el objetivo de que el 22 de diciembre sea una tradición para los machalinos reunirse en la Plaza de Armas a celebrar un nuevo año de vida de la comuna.